Música Que tal amigos, aquí nuevamente de salvado Trayendo la zona de review más, un día más Hoy vamos a revisar una figura que se acaba de agregar a mi colección Es la figura del conductor del tren del Expreso Galáctico 999 Del universo de Legi Matsumoto Este es un anime que a mi me encanta, el Expreso Galáctico Ya que cuando era muy muy pequeñito Fue uno de mis primeros animes que a mi me llamaron la atención Y yo era muy pequeñito Y al verlo pues quedé enganchado y me quedé emocionado Con el estilo de dibujo que maneja Legi Matsumoto Ya que los rasgos son exagerados Pero no pierden la estética Hoy vamos a revisar la figura del conductor del Expreso Galáctico 999 Esta figurita que tenemos aquí Vamos a empezar de lleno con este video review Como siempre vamos a revisar la caja Como es clásico, trae una ventana Donde podemos apreciar la figura Arribita viene el logo del anime Que es Galaxy Express 999 En esta esquina Tenemos el logotipo de la marca que fabrica esta figura Que es Taito Aquí tenemos una imagen del personaje de Harlock Que también pertenece al universo de Legi Matsumoto Ya que también lo creó él Aquí tenemos una pequeña imagen del conductor del Expreso Aquí abajito dice Expreso Galáctico 999 en japonés Y en esta esquina tenemos volumen 2 Se preguntarán por qué dice volumen 2 Esta figura o esta serie de figuras Se conforma de varios volúmenes Y en esos volúmenes Siempre por lo regular salían dos figuras En este caso salían por set Pero este volumen 2 Aparte del conductor Viene también la figura del Capitán Harlock Espero conseguirla pronto Para completar este set Y seguir coleccionando estas figuras De esta línea Taito Ya que están muy bonitas Este sería el costado derecho de la caja Vemos que trae una imagen Del conductor del tren Vienen algunas descripciones De la figura, marca, etcétera Y advertencias Y viene la marca Taito En esta parte dice Seasyo Que me imagino hacer el nombre del conductor del tren No sé Yo lo conozco como el conductor del tren nada más No sabía que tuviera nombre Pero si hay alguien que esté más adentrado Al universo de Legi Matsumoto Y me puede corregir Lo pueden hacer en los comentarios Y con gusto aprenderé algo nuevo Aquí arribita dice Galaxy Express 999 Real Figure Esto sería básicamente todo lo que contiene El costado derecho de esta caja Este sería el segundo costado de la caja O el costado izquierdo En este costado podemos ver una imagen De la figura de Harlock Que es el complemento de la figura Del conductor del expreso galáctico 999 De este volumen 2 Viene su nombre que es Harlock Y viene la línea de estas figuras Que es Galaxy Express 999 Real Figure Eso sería básicamente todo lo que contiene El costado izquierdo O el segundo costado de esta caja Esta sería la caja por la parte trasera En esta esquina tenemos el logotipo de Taito La marca de esta línea de figuras Nos muestra dos imágenes Una de la figura de Harlock Y una de la figura del conductor Que es la que contiene esta cajita Viene igual que en la parte de enfrente Una imagen de Harlock Y una imagen del conductor El volumen 2 Galaxy Express 999 Aquí abajito también la línea de la figura Galaxy Express 999 Real Figure En la parte del centro Viene el nombre de los personajes Que es Harlock Y en esta parte Viene el nombre del conductor Que yo no sabía que tuviera nombre El conductor Yo lo conocía como el conductor Del expreso galáctico Pero me parece que su nombre es Siagio Bueno, si se sabe el nombre Lo pueden dejar aquí abajito del video Eso sería básicamente Todo lo que contiene la caja Por la parte trasera Si nosotros sacamos La figura de la caja Viene en este blister Este sería el blister Que contiene la figura Un blister en plástico negro Donde se sostiene la figura Y arribita Esta parte redonda Que se ve Es la base Que vamos a colocar A nuestra figura Eso sería básicamente Lo que contiene El blister De esta figura Aquí ya tendríamos Nuestra figura Del conductor Del expreso galáctico Ya fuera de la caja Fuera del blister Fuera, fuera Ya sin ningún tipo de empaque Vemos que es una figura Redondita Re chonchita Muy bonita Está pesadita No contiene ningún tipo De articulación Ya que está hecha En un solo molde Vemos la banda Del expreso Que él maneja 999 El expreso 999 No es el único Tren galáctico Es el último Ya que también existe El expreso 111 El expreso 222 El expreso 333 Etc Hasta llegar a 999 Y cada uno De los conductores Tiene esta banda Con el número Del tren que maneja Vean el detalle Trae estos pivotitos Para colocarlos En la base Esto es lo que no me gusta De este tipo de figuras Deberían de ser Los postecitos En la base Para que se puedan sostener Sin necesidad De la base Por si se llegan A romper o perder En la serie El conductor No tiene rostro Es un fondo negro Con dos puntitos Es igualito Solamente que aquí Los puntitos No están tan intensos Vean el detalle En su gorrita Y esta sería su base Una base redondita Parte de atrás Es de hueca Y en esta parte Viene el logotipo De Galaxy Express 999 Vamos a colocarlo En su base Espero conseguir más De este tipo De figuras De Taito Vean que bonita se ve Es muy simple Ya que el diseño De este personaje Es simple Es una gabardina Sombrero Guantes Como de Mickey Mouse Sus botitas Y su pantalón Esta figurita Mide aproximadamente 18 centímetros De los piecitos A su gorrita De base A su sombrero Mide 20 centímetros Unas 8 pulgadas Aproximadamente Hagan en cuenta Que así estoy yo Nada más que con Un poquito No, creo que así estoy yo Vean su barriguita Es una figura Pesadita Por el tipo de diseño No es hueca No es hueca Esta figura Creo que vale la pena Para aquellos que les encanta El universo de Leji Matsumoto Esta figura No puede faltar En su colección Espero les haya gustado Este video Creo que ya no tengo Nada más que decir De esta figurita Del conductor Del Expreso Galáctico 999 Pero antes Como siempre me preguntan ¿Dónde consigo mis figuras? En la descripción del video Debo dejar el link De la página de Facebook De Mara Campos Que es mi proveedora De figuras de cabecera Si ustedes buscan Esta figura O alguna otra figura En especial Ella se las puede conseguir También recuerden Que si ya están suscritos O se van a suscribir A mi canal Denle click A la campanita Que está al lado De suscribirse Para que de esta forma Youtube Les mande una notificación Cada que yo suba Un super increíble Y divertidísimo video Como este Por último Me gustaría saber Que es lo que opinan De esta figura ¿La añadirían a su colección? ¿Conocían el universo De Leji Matsumoto? Todas sus respuestas Y comentarios Los pueden dejar Aquí abajito del video Ya saben que me encanta Responder todas sus preguntas Y leer cada uno De sus comentarios Ahora si creo que por mi parte Es todo Ya no tengo nada más Que decir de esta bonita figura Ya saben Si les gustó el video Compartan Suscríbanse Denle like Si tienen alguna duda O comentario Pueden dejarla Aquí abajito del video Si quieren tener Un trato más cercano conmigo O simplemente Presumirme sus colecciones Búsquenme en Facebook En la descripción del video Voy a dejar el link De mi página de Facebook Para que me agreguen Y podamos platicar Esperen más videos Nos vemos la próxima Chao Esta es una figura Que apenas hace poquito Me acaba de llegar Es la figura del tren La figura del tren No tienen Ya lo descabecé Bueno podemos ver aquí Su rostro Se despegó su burrito Ya le tiré los sesos No podemos ver aquí De cerca Sus ojitos más de cerca Sus ojitos pispiretos Continuará